¡Viento sonda en la provincia de Mendoza! Muy bien. Pero vayámoslo a él que lo explico de mejor manera. A ver. Bueno, el viento sonda es un fenómeno, lo que nosotros denominamos meso-escala. Es un fenómeno bastante complejo. Tiene la particularidad de aparecer y desaparecer en forma esporádica y muy aislada. Por lo tanto, no es sencillo tampoco hacer una predicción. Nuestro desafío sigue siendo acá, en este centro regional, tratar de ir ajustando mejor las predicciones. Los modelos son probabilísticos, no son determinísticos. ¿Qué significa eso? Que si yo digo que para mañana, que es lo que está pasando, todavía hay una probabilidad baja en este momento, pero puede subir en las próximas horas. El 65% de que haya sonda en Mendoza capital o en la ciudad de San Juan, significa que de 100 veces que hubo una configuración como la que va a haber mañana, en 65 veces bajó el viento, pero en las otras no. Por lo tanto, hay una probabilidad de viento sonda para mañana y también para el sábado. Lo que es llamativo en este nuevo episodio es la persistencia del sonda en altura, que ya se puede ver hacia el oeste, y fundamentalmente el ascenso importante de la temperatura que se va a registrar. Un poco mañana, y sobre todo el sábado, el sábado puede superar los 30 grados en Mendoza capital, y puede llegar a 34 en la ciudad de San Juan. Como contraparte de esta perturbación que se está acercando, va a haber en la semana que viene, posiblemente en los primeros días de septiembre, alrededor del día miércoles posiblemente, un ingreso de aire muy frío, de aire polar marítimo, que va a hacer descender muchísimo la temperatura, como contraparte del calentamiento que vamos a tener mañana y pasado. Bien, allí estaba el especialista Federico Norte, dándonos información sobre esta alerta de viento sonda en la provincia de Mendoza, y vamos a profundizar sobre este tema, y sobre todo sobre cómo nos afecta a los mendocinos, y a la salud de los mendocinos, el viento sonda. Estamos aquí en los estudios de Señalú, en Panorama U Edición Central, con el doctor, médico cardiólogo Alejandro Saraco, quien es presidente de la Sociedad de Cardiología de la provincia de Mendoza, y también integrante del Programa de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, que depende del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Doctor, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cómo nos afecta el viento sonda a los mendocinos? A todos. En realidad nos afecta mucho, y de lo que se conoce de viento sonda, que investigando el tema de esto de viento sonda, no es propio de los mendocinos. El viento sonda es un viento característica por la situación geográfica. La situación está de vientos del oeste hacia el este, hay una montaña, el viento viene muy cargado de humedad desde el Pacífico, sube el viento, se enfría, al subir disminuye la presión atmosférica, se condensa la humedad, nieva en montaña y baja, y baja a una temperatura interesante que cada 100 metros que baja el viento se aumenta a un grado la temperatura, es decir que realmente llega a una temperatura muy alta, 12 grados, 18 grados, 20 grados, y es seco, sin humedad. Entonces eso genera un disturbio a nivel del ambiente, ¿no es cierto? Esto sucede en Mendoza, específicamente todo lo que es desde Jujuy hasta Neuquén, la posibilidad de viento se genera en esta zona, pero recibe el nombre de sonda o de San Juan, la quebrada de sonda. La cuestión es que esto de que es un viento seco, caliente, genera desde los meses de abril a noviembre, que es lo fuerte del viento sonda, un disturbio interesante en el cuerpo. Ya sea porque las mucosas se nos quedan sin humedad, genera el aumento de todo ese polvillo de esa tierra, de todas las esporas, de todo lo que está volando, ¿no es cierto? Y nosotros sin la defensa de la humedad, de la piel, de las mucosas, de los orificios, y entonces genera el disconfort. Pero no solamente a ese nivel de la temperatura, sino que hay un cambio de los iones, hay una ionización distinta, hay un aumento de los iones positivos, pese a que son los positivos, pero los positivos son los malignos en realidad, en donde aumenta esa ionización positiva que sí nos afecta, tanto que en otros países, por ejemplo en Suiza, que el viento sonda se llama viento FEM, genera disturbios, ¿no es cierto?, muy estudiados y en donde se suspenden hasta cirugías, porque hay trastornos en la coagulación sanguínea. Y se disminuyen también las sentencias, porque hay cambios en el comportamiento de las personas, hay un trastorno en la serotonina que se libera en el sistema nervioso central, que nos da el confort, entonces por eso hay también esos trastornos trastornos que siempre Federico Norte nos dice tengan cuidado con la conducción, y ya nos decía también Nilo González que nos cuidemos mucho en el tránsito por el tema del disturbio, la irritabilidad fácil. A nivel del cuadro cardiovascular, ya te dije algo sobre la coagulación, pero es importante también de la presión arterial. Hay grandes cambios a nivel de la presión arterial, por eso nos recomienda al paciente estar atento a los pronósticos, cuando está el proceso en sonda, ni siquiera hace falta que corra viento, muchas veces el cambio iónico se parece con el viento en altura, y no lo tenemos acá y estamos con ese trastorno iónico. Genera ese disconfort, cambios en la presión arterial, que puede subirla o bajarla, y uno tiene que aconsejar al paciente protegerse en un ambiente húmedo en su casa, protegerse, no salir. Generalmente los horarios que da es en la tarde, entonces cuidarse, ¿no es cierto?, de no estar expuesto al sol, porque también la temperatura de la piel se calienta mucho y el sol pega fuerte más en la época de noviembre, ¿no es cierto?, que también puede haber sonda. Así que es muy importante las recomendaciones y estar atento a las indicaciones. Esto es importante también de la ionización, porque fíjate que el agua aumenta las cargas negativas, y cuando llueve uno se siente mucho mejor, porque hay mayor carga negativa que compensa esto, y hay una limpieza de ese polvo, ¿no es cierto?, que está en el ambiente, pero no solamente el polvillo, sino esta cuestión de la ionización. Claro, hablábamos con Joaquín fuera del aire del tema del deporte y la suspensión de actividades, obviamente también en los colegios, que ya lo vamos a tratar en un ratito, pero por ahí cuando no está el viento sonda en la superficie, digamos, uno se larga a hacer una actividad física, muchos partidos se juegan y no se suspende previamente. ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál es la recomendación desde la parte médica? Sí, darle mayor importancia a esta biometeorología, ¿no es cierto?, es decir, no se le está dando esa importancia a la cuestión meteorológica y la afectación que tiene en el cuerpo. Por supuesto, la superhidratación ante la actividad deportiva, y más cuando el ambiente donde estamos trabajando o jugando es un ambiente seco, que es cuando está el viento sonda. Recomendamos siempre la hidratación. Generalmente los chicos, los adolescentes, que ya tienen presiones más bien normales o normales bajas, y hasta algunos hacen lipotimia por hipotensión, te imaginas con una deshidratación, entonces ahí se exagera. Muchas veces uno recomienda el agua saborizada o estas aguas isotónicas, exactamente, que aportan sales y de reacción rápida. Una buena alimentación, aumentando también el aporte de frutas y verduras, ¿no es cierto?, y hacer una actividad física en horarios no extremos, ¿no es cierto?, que son de mucha temperatura, y obviamente cuando el viento está corriendo, todo ese polvillo en el ambiente no está generando un disconforto y alteraciones. Pero lo primero sería suspenderlo, en el caso de viento sonda, suspender tu actividad, ¿no? Exactamente, se suspende de las actividades que es lo que están haciendo con las escuelas, ¿no es cierto?, se suspende no solamente porque te caiga una rama en la cabeza, ¿no es cierto?, sino que también la concentración, la acción a nivel del trabajo es distinto. Te digo que suspenden cirugías en otros lugares, o sea, realmente hay una acción directa. Totalmente. Me voy a poner como ejemplo, no lo debería, pero el cambio de temperatura a mí me liquidó. Yo no pude venir a trabajar, por ejemplo, realmente me afectó. Esto pasa a temperaturas muy altas y luego, después del sonda, como siempre lo decía Federico Norte, la semana que viene, después del fin de semana, va a ser frío, van a haber bajas temperaturas, y es el fin de 28, 30 grados. Esto afecta, ¿no? Hay que ver cómo obligarse, cómo no, cómo atacar este problema. Estos cambios bruscos, ¿no es cierto?, de temperatura, generan un trastorno también a nivel de todo lo que es la protección de las mucosas, que son los que nos defienden de estas bacterias, y aparecen mucho las afectaciones virales, entonces hasta hay gripes, ¿no es cierto?, con cuadros virales, resolución propia y solas, pero muchas veces se afecta a pacientes de mayor edad, pacientes añosos. Esto puede desencadenar un cuadro neumónico y el paciente tiene una complicación severa y a esa edad sus defensas también están disminuidas. Entonces, la prevención es sobre todo la buena hidratación, escaparle, ¿no es cierto?, a estos vientos y a esta sequedad del ambiente, está en un lugar cerrado. Antes ponían el trapito abajo con húmedo, ¿no es cierto?, es decir, regar las paredes, muchas veces recomendaban, para tener mayor carga de humedad. Imaginá que la humedad relativa a ambiente que tenemos, generalmente 60% de humedad, baja a 10% de humedad en media hora. El higrómetro se mueve como si fuera un reloj, ¿no es cierto?, cuando uno lo está viendo. En algún momento que uno ha estado mirando los higrómetros, porque no se mueven, ¿no es cierto?, pero te pone a ver un higrómetro cuando hay sonda y realmente uno ve que va bajando la humedad rápidamente, y eso va generando ese trastorno en el cuerpo. Bien, bueno, estamos aquí hablando con el doctor Alejandro Saraco sobre el sonda y sobre cómo prevenirnos, y también la cuestión salud. Te pregunto, Ale, sobre las alergias. ¿Profundizan las alergias a los que son alérgicos a algo? Sí, en realidad como aparece todo más en suspensión, todas las esporas y todo está volando, y está liberado de su carga iónica, entonces está buscando su otra carga para que se neutralice y caiga, ¿no es cierto? Por eso el tema de la ionización, no la ozonización, que es aumentar el ozono, sino la ionización, que muchas veces lo recomiendan en los aires acondicionados y todas esas cuestiones, que humedifique el ambiente y no que te seque el ambiente, por el tema de que el agua aumenta las cargas negativas. Los lugares ideales son las cascadas, ahí está todo el mundo feliz, ¿no es cierto?, con las cascadas, las gotitas de agua, todo eso está alargando cargas negativas al ambiente, y entonces hay mayor confort. Muchas veces la hipolaringitis, ¿con qué se solucionan? Con vapor, pero es una cuestión de la ionización, el vapor, la molécula de agua, va cargando la ionización negativa y eso genera un mejoramiento rápido de este falso Krupp cancer, ¿no es cierto? Siempre que hablamos de sonda, se nombran por lo general los grupos de riesgo, ¿cuáles son los principales grupos de riesgo? ¿En qué entrarían? Los extremos, los extremos son los bebés, ¿no es cierto?, y los ancianos. Ese tema del grupo de mayor riesgo, por mayor, rápidamente pasan a la deshidratación sin avisos, sin una alarma que él sienta, ¿no es cierto?, el paciente no toma líquido, no toma líquido y se va deshidratando, el bebé no lo pide, el anciano no le ofrecen, no tiene sed, está cómodo y empieza a haber una hipohidratación y generalmente se acompaña con disturbios a nivel de los electrolitos, el sodio, el potasio, el magnesio, empieza a haber un cambio, puede generar arritmias, puede generar una insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto?, por deshidratación y uno lo ve bien hasta que pronto empieza a tener síntomas, pero empezó muy lentamente, solapadamente y uno no estuvo atento a ofrecerle líquido y estar atento con la hidratación. A nivel gobierno sabemos que desde Defensa Civil la Dirección General de Escuelas toma información de Defensa Civil para suspender actividades. ¿Con el Ministerio de Salud se hace algo parecido con este tema o no? Sí, sí, con Defensa Civil se maneja directamente con la parte de salud y trabajan en conjunto, por supuesto, claro. Bueno, doctor, gracias. No, gracias a vos. El domingo lo vamos a ver en la Liga Mendozina de Improvisación porque es uno de los actores de la Liga, le toca el domingo, ¿no? Me toca, sí, por suerte. Tiene que clasificar a semifinales. Sí, ya estamos por terminar porque no creo que pasemos. No, así van a pasar. Doctor, gracias. No, gracias a vos. El doctor Alejandro Zaraco estuvo con nosotros hablando de Sonda. Pausa, ya venimos. Sonda.